Muy temprano este miércoles en Palacio y en medio de trascendidos, el ministro del Interior Andrés Chadwick salió a desmentir las especulaciones que giraban en torno a la supuesta existencia de una carta de renuncia del cuestionado funcionario gubernamental, quien asumió el cargo del 2010 y que hoy enfrenta duros cuestionamientos por antecedentes revelados en la revista que pasa respecto a sus vínculos con la empresa Johnson Multitienda que recibió un perdonazo del servicio de impuestos internos. Que amerita un pronunciamiento de la Contraloría, que es lo que ha ocurrido en este caso y en el cual se está en espera de dicho informe, esperamos con tranquilidad lo que la Contraloría nos diga para poder acudir. La labor de Pereira al mando del servicio de impuestos internos está en entredichos desde que el servicio condonó cerca de 110 millones de dólares en multas e intereses por impuestos a Johnson, lo que benefició a la empresa Sencosud de Horst Pullman, que compró la tienda y con la cual el funcionario estatal mantiene un vínculo a través de un contrato barriendo de 22 millones de pesos en la comuna de La Reina. Denuncia que se suma la que hicieron este miércoles funcionarios del servicio de impuestos internos en la Contraloría General de la República, donde entregaron nuevos antecedentes que demostrarían que Julio Pereira tiene acciones en Ripley, Falabella, A.S. Jenner, Enercis y el Banco Chile, entre otras empresas. Esta última de especial relevancia porque la institución financiera prestó dineros a Johnson para que pagara parte de su deuda con el servicio de impuestos internos antes de ser vendido a Sencosud. Un negocio redondo según las denunciantes. El señor Pereira debe renunciar, el gobierno le debe solicitar la renuncia, esta situación efectivamente tiene límite. Por otra parte, la declaración de patrimonio que encontramos ayer en internet abre nuevas aristas al tema del conflicto de interés. Lo que es Banco de Chile, recordemos que el mismo de la Comisión Investigadora dijo que él hizo el contacto con el señor Tacle para reunirse y que finalmente el Banco de Chile pudiera prestar el dinero de los 8 millones de dólares a Johnson para que este pudiera pagar el impuesto y de esa forma se pudiera condonar los 59 mil millones para posteriormente Sencosud comprar. Pero esto no es todo. Además se conoció que Pereira habría contratado a un familiar, a un concuñado en la dirección regional de Valparaíso sin consultar a la Contraloría según dicta el procedimiento habitual. Se trataría del abogado Felipe Güentro Estrepo en calidad de abogado resolutor. Nosotros queremos que se investigue, por tanto el cuestionamiento va apuntando a esa dirección. Es que si es pariente, cierto, del señor Julio Pereira o familiar, es concuñado, cierto, queremos ver la forma concursal de las personas que entran al servicio de impuestos internos y que son familiares. Estos antecedentes se asuman a la revelación de su declaración de patrimonio donde se consigna la propiedad de acciones en 13 empresas, donde estaría Ripley, cuyos propietarios fueron dueños de Johnson cuando se concretó el denominado perdonazo. Por su parte, Pereira, en una declaración entregada al diario La Segunda Online, señaló que su patrimonio informado a la Contraloría no es obstáculo para ejercer el cargo de servidor público con absoluta independencia y libertad, agregando además que ha respetado en todo momento la legalidad vigente. Nuevos antecedentes que se suman al sumario administrativo que instruyó la Contraloría al interior del servicio de impuestos internos y que busca esclarecer si el ahora cuestionado director nacional de dicho organismo público tiene o no conflictos de intereses. De continuar en su cargo, los funcionarios amenazaron con movilizaciones.